¡Vamos! El empleo de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero Lebron James nunca va a ser lo que hizo Jordan El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Driviando el flow y aquí se despliega Fiscales me acusan por robar red show Productores raperos con ego de estrella lo niegan Otra gente ven caminas ciegas y el matador es D.A. 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 Los números hablan por sí solos Conteo regresivo Come on Tres, dos, uno, rap ¿Quieres más pa' soltarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suenarlo? D.A. D.A. ¿Quieres más pa' soltarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suéltalo? D.A. D.A. Con más peso el segundo beso Pa' quitarle la más cara a los perversos Mis soldados con el grito de maleanteo D.A. Me lamentó, yo me mentó Ahora me quiero y jujurame en todo Mañana serás alimentado Pero la salve se en el pavimento Pues yo no estoy pa' ponerle pies a nadie Cruzame ir y se tira conmigo al barrio Yo me crezco ante situaciones malas Tu porillo que según tu par de bala Tod me pongo el ojo pongo la bala A tu huele fácil tu vales la ara Ellos actúan como si no supieran, pero ellos saben quién soy y lo que yo doy a este género El Cartel Records, man 3, 2, 1, rap Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo, quieren vamos a suenarlo Da, ti Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo, quieren vamos a suéltalo Da, ti Looney Tunes, Daddy Yankee El Cartel Records, man, Los Kangri Este es Barrio Fino, con temor a Dios y sin miedo al hombre ¿Quién, Angry? Come on